Trabajo de energía Trabajo de energía También el descanso En determinado momento es indispensable ¿Tiene usted tiempo para descansar Después de todas las actividades que usted presenta? Todos los días Tengo descanso Todos los días ¿Cuántas horas descansa al día? Mínimo dos horas ¿Dos horas nada más? Mínimo dos horas, pero despierto La noche En la noche duermo ocho o diez horas Yo duermo mucho Y descanso muy bien Como muy bien, duermo muy bien Y algunas otras también Algunas otras cosas También las hago muy bien Pero no quiero presumir Mucho Maestro, ¿qué es para usted después de estar en el escenario También venir a este tipo de actos? Aquí estoy en este teatro Ahora me voy a ir a Bellas Artes Para el tal Como el AFI Que yo agradezco muchísimo a Dios Hermano Muchas gracias a ustedes Muchísimas gracias Ayer, ahora que no empecé trabajando en el año Pero ya empiezo el 28 El 23 tengo función de La Dama de Negro El 28 tengo función de Que usted puede ser un asesino Son cuatro semanas Son cuatro funciones Es que el teatro ya es reducido Ya son temporadas cortas Así es Y estoy preparando Tal vez la posibilidad de Reconerme en Asha Tua Estaba dejado de apuntar una plática Y va en grupo Y viento un poco para la plática Para aportarle a los lunes En Asha Tua Alejandro, algo de teatro que siempre te haya gustado hacer O hayas querido hacer en tu carrera Y hasta la fecha no lo hayas logrado hacer Por una o por otra razón Y que siempre te gustaría hacer Pues es que me han llamado por algunas cosas De repente uno se vuelve selectivo Entonces no este A veces uno quiere hacer ciertas cosas Y a veces no se puede por tiempo Pero realmente lo que a mi me gustaría hacer de teatro Todavía me falta un poquito de algunos años Para estar en edad Para hacer esas obras Pero todavía hay actores como el señor López Tax Que se avientan esos papelones Entonces ya más adelantito A ver si me toca hacer una de esas obras Hace rato platicábamos con Francesca y Jeff Y comentábamos acerca de la importancia de repente De irse por una línea de un teatro más serio Tu has hecho clásicos Has hecho teatro comercial Has hecho de todo un poco ¿Cuál es la diferencia de estas dos corrientes teatrales para ti como actor? Bueno pues es que la comedia es mucho más difícil Hacer reír es mucho más difícil Que el ser sufrido Las situaciones en las ideas son para llorar Entonces lloran fácil Hacer los reír es más complicado Entonces para mi la comedia es algo mucho más complicada Pero fue en lo que incursioné el año pasado En una comedia dramática Que es Menace a Roa Y usted puede ser un asesino Que es una obra de comedia de Alfonso Paso Cuéntanos estas fechas de usted puede ser el asesino Para cuando son Para toda la gente que nos esta viendo en la segunda temporada Ay bueno pues si es en el auditorio justo Es que me agarraste en curva Es en Iztapalapa Es en el auditorio de Iztapalapa ¿Cómo estás? Que es muy contenta Super ¿Logas proyectos para que para ti vengan este año? Si bueno yo termino de filmar El señor de los ciegos aproximadamente por un mes Y descanso un mes Y luego vienen unas sorpresitas No Estados Unidos un programa Cosas que todavía no les puedo Sorpresitas que todavía no les puedo platicar ¿De cine cuándo vuelves a hacer? Pues mira Ojalá El próximo año Este año Terminando de filmar aquí Estaré en Estados Unidos Haciendo un par de cosas más Así que el resto del año se me va a ir allá En Estados Unidos El próximo año Espero estar acá en México